Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la sexta competencia. Medin climbing de 10,500, 12,500 para caballos de cuatro y más años, una milla en tierra. Son las 2 y 59 de la tarde. Estamos en vivo directo a través de Ipica TV cuadrando Beverly Ball, el número 8. El juez atento. Arrancan los competidores. La partida es un poco mala para el 7. Sweet Giant tiene problemas si se queda en el último lugar. Saltar rápidamente por dentro. Corsac a tomar el primer lugar. Ataca por la parte de central de la cancha. All New viene a buscarlo y se le acomoda muy cerca en el segundo. En el tercero viene apareciendo por el centro. Easy, más atrás se viene quedando el número 8, Beverly Ball. Junto a él intenta meterse en la pelea. Tron Skidding. Luego trata de recuperarse. Sweet Giant por la parte externa. Se queda penúltimo. Starship Fonsi, mientras que el dos manos se ha quedado en la última colocación. 23-2. Parcial duro de competencia para este lote. Está en punta Corsac. En el segundo aparece un cuerpo All News. En el tercero intenta moverse el 5, Easy Big Easy. En el cuarto, Tron Skidding. En el quinto aparece Sweet Giant. En el sexto está el ejemplo de Beverly Ball. Luego viene quedándose bastante lejos Starship Fonsi junto a mano, que se ha quedado en la última colocación. Intenta despegarse Corsac y saca ventaja de tres cuerpos. Los presiona desde el segundo, Easy Big Easy. En 46-1, el parcial para la media milla. Uno que mejora bastante es Tron Skidding. Desde el fondo, el que intenta meterse en la pelea de Beverly Ball junto a Sweet Giant. Pierde posiciones All News, mientras que Starship Fonsi y mano continuan en los últimos lugares. Dominando Corsac con Luis Saez. Ventaja de tres cuerpos. En el segundo, Easy Big Easy. En el tercero, Tron Skidding. En el cuarto, Beverly Ball. Uno que trata de meterse en la pelea de Starship Fonsi por el centro. En 1-11-1. El parcial para los seis furlones. Corsac está en punta. Su enemigo será Starship Fonsi, que viene corriendo mucho por la parte central de la cancha, pero está crecido. Corsac en punta. Ventaja de cuatro de cinco cuerpos. El pupilo de Jorge Navarro con Luis Saez. Y no puede perder. Les va a ganar galopando de punta a punta. Muy fácil. Es muy superior. Ganó el uno, Corsac. Segundo, Starship Fonsi. Tercero ahí en la raya para Sweet Giant. Apareado con Easy Big Easy. Después, Tron Skidding. Más atrás, mano junto al ejemplar. Bravely Ball en los últimos lugares.